¿Qué han tenido? ¿Qué han tenido? De seguridad pública para que en breve les estemos dando resultados de quienes son los que están transgrediendo el Estado de Derecho. Lo que les pedimos es confianza y que nos den toda la oportunidad con la información suficiente para que podamos en su momento dado ser efectivos ante este tipo de delincuentes que estamos propiamente haciendo nuestro mejor esfuerzo para poder mejorar las condiciones de seguridad. Muchas veces la población cuestiona por qué no se da información respecto a los aseguramientos, a las detenciones, pero hay que también informar que se debe a un trabajo de inteligencia que muchas veces no se puede dar mucha información por la Secretaría de las Investigaciones, pero que el trabajo se está realizando. El nuevo sistema acusatorio penal se fundamenta precisamente en investigación. La investigación tiene valor cuando la información es procesada en tiempo y se hace uso de ella para poder detener a los transgresores. Esa es una circunstancia que nos impide en su momento hacer pública cierta información, pero en cuanto tengamos resultados, pueden ustedes contar con la certeza de que tendrá toda la información necesaria paralelamente conforme se vayan dando los hechos ante la sociedad ministerial. Y en el instituto vemos que hay confianza de la población, comandante, que la gente pide la presencia de la Marina en las calles. Usted acaba de anunciar ahorita que la Marina no se retira de las calles, va a seguir coadyuvando en las labores de seguridad al municipio y al Estado. Nuestra presencia, como siempre, ha sido coadyuvando con las autoridades de seguridad pública. La sociedad puede estar segura de que vamos a continuar en las calles. Estaremos, como siempre, actuando de forma disuasoria para evitar que ocurran hechos delictivos. Y cuando vean a una unidad de la Armada de México con personal, pueden darle toda la información que nos pueda ayudar a ser más efectiva nuestra presencia en las calles. Como siempre, coadyuvando con la seguridad. Comandante, ¿qué pasó con el artefacto que encontraron, el artefacto explosivo? El artefacto ya fue destruido, sí era un artefacto explosivo, sí tenía capacidad de causar daño. Afortunadamente, no era un artefacto explosivo que se pueda decir que fuera a causar un daño exagerado sobre la población, pero sí era un artefacto que tenía... ¿Era casero? Es un artefacto artesanal de los clasificados como caseros. ¿Componentes, comandante y detonados? Los componentes están en estudios, pero sí me tenía material explosivo para tratar de ocasionar daño. ¿Qué es lo que se está... Era un daño mínimo, es importante, no era... no se puede calificar como un evento que pudiera atemorizar a la sociedad. ¿Dónde fue destruido? En las instalaciones de la... en las instalaciones de la Sexta Región Nueva. ¿Esto aumenta el grado de inseguridad que se tiene con artefactos explosivos? No, no porque no fue usado, el hotel se encontró en un lugar abandonado y eso es precisamente lo que nos da la tranquilidad. ¿Fue por motivo de una denuncia o como...? Fue por motivo de una denuncia que llegamos a un lugar y ahí encontramos esto y obviamente hicimos nuestro trabajo a través de la unidad de búsqueda y localización de artefactos explosivos y fue manipulado adecuadamente y pudo hacerse la destrucción sin daño alguno. Esto me comenta, trabajo de inteligencia, ¿no? Se deriva a este aseguramiento de trabajo de inteligencia previo, pero también, comandante, la atención oportuna. Es decir, usted la puede comentar, muchas veces se lo van a salvar vidas en altamar de algunos marinos porque se cuenta con la estructura, con la información puntual y se puede actuar a tiempo. En este caso también fue en esta situación. Sí, lo importante es, como siempre, la denuncia, la información que nos puede hacer llegar la población. Siempre que estemos unidos, sociedad y en este caso la Secretaría de Marina Armada de México, estaremos atentos a seguir velando por la seguridad. De la población. Y resaltar el equipo que se tiene, ¿no? Precisamente como este tipo de objetos. Sí, la Armada de México cuenta con tecnología suficiente para poder contener todos aquellos elementos que pudieran hacer daños a la población. Comandante, en cuestión de los puntos de revisión o de control que implementa la Marina en conexión con Procuraduría del Estado, Policía Municipal y el de Acedral, ¿cuáles son las recomendaciones que hacen la población? Muchas veces vemos que ahorita la gente está muy susceptible de que si les marcan en el alto se pueden poner a la defensiva. ¿Qué es la recomendación que hacen? ¿Qué medidas puede tomar la población para garantizar su seguridad? Pero también facilitar el trabajo de los elementos. No hay puestos navales de seguridad. Lo que tenemos son puestos de verificación. Los puestos de verificación se hacen con la finalidad de poder detener en su momento o marcarle el alto a vehículos que pudieran tener reporte de robo o de haber participado en un ilícito conforme al Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es Plataforma México. Ese es el punto de verificación. Más sin embargo, también el personal está en contacto con la población para poder atender cualquier denuncia que pudiera hacerse y ser más atentos a poder garantizar una mejor seguridad para la población. De up 그러� Harley vs. También puede BJU. ¿Conno con los niños que no están pedFI need around a me barện? ¡Más! P twenty ¡Más!